Música Yo creo en mi alba, siempre lo he llevado de la manera más chega posible. Le di los mejores jugadores y Luca deshonraba la afición. Ahora me ha salido un grupo opositor, no sé qué, de bandera blanca, pero los ignoro, no les hago ni caso. El mes pasado la CCMM negó el crédito de los dos millones que me reclama Hacienda y fui al ayuntamiento a pedirle unos terrenicos para ver si montaba un centro comercial al lado del Carlos del Monte. Pero nada, el Tejada me dijo que no, que estaban ya adjudicados y tal. Y el club tiene que ser solvente. Y le dije a Antonio, digo, la justicia no la dará Zonco Leone. ¿Qué quieres? Pues no se lo estoy diciendo, un par de kilos de euros. Eso no puedo. Le daré, le daré una mano en tribuna. Y si quieres también un ceste, ¿quieres un ceste? Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Vieja, casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos, claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. Hombre, soy del Murcia. Tu paraíso era América. Brasil, Mabel. Pero... Ahora vienes a mí a decir... Don Corleone, pido justicia. Dale con la justicia. Yo lo que quiero son dos millones. Más nada. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme... Lo que pido es dinero. No es pa' tanto. Y bueno, y si no, puede ser por dinerico, por unos terrenicos ahí al lado del corte inglés. Por la cera. Por la cera. Y si no lo sé, no pido nada. Anda que no me está poniendo puntica. Hostia. Y si no, aunque sea, me elimina de en medio a estos de bandera blanca. Como usted sabe. Ya me entiende. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo... ...acéptame ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, padrino. Gracias. Prego. Que se encargue de esto, Clemenza. Con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme. Porque no somos asesinos, a pesar de lo que diga ese funerario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!